Vale Total Que aquí no había nada Parecía una rave Pero no es una rave Era una rave zombie Una rave zombie Pues nada Vamos a buscar la insulina Busca la insulina Aquí hay mujeres Con eso ya me tenías Con lo de las mujeres Lo de los niños Cuando tengan 18 Por ahí pues ya me avisas Hasta los pervertidos tenemos ética ¡Hop! ¡Ecio! ¡Ecio Auditore! ¡Wow! ¡Peter Parkour! ¿Dónde está mi Garfio? ¿Mi Garfio? ¿Capitan Hook? ¿Capitan Hook? ¡Jump! ¡Jump! Curiosamente alguien ha dejado las tablas ¡Ah! ¡Uh! Digo, alguien ha dejado las tablas colocadas De manera que podemos pasar ¡Oh! Una entrega de suministros ¡Lol! Hay un gordaco ahí ¿Y dónde están los suministros? Ahí abajo Pues qué bien ¿Se han comido a... A los que los estaban guardando o qué? Pues nada Ahí se quedan ¡Ja! 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 ¡Ja Un ciudadano en peligro Un ciudadano en peligro Aquí llega Superman Hostias Es otro gordaco de esos LOL, me lo he cargado LOL Critical Impact De nada, hombre Darme algo Dinero, dinero No, está bien Está bien, hombre No me importa que me deis dinero Uh, nice Esos mazos de hierro Son ideales para lanzárselos a los gordos Porque como hacen 300 de daño Y al lanzarlos se dobla el daño, ¿sabes? Pues son como una arma arrojadiza barata Bastante útil A ver Ayuda de... No, yo quiero la insulina Hostias Hablando de gordacos Hola ¿Dónde coña? ¿Dónde concha está la insulina? La insulina Morgan Hop Insulina inverse Me queda atajado el ratón Ten algo de polvo debajo Buenos días Caballete Deme usted su guarrería Y yo me junto con su guarrería Deme más guarrería El poder más cheto del mundo es usar la guarrería El poder más cheto del mundo Bueno, una insulina Pero me llevo una botella de bourbon Que para el caso Un Jack Daniels Jack and Cola Para que la insulina aquí No, en la caja registradora no había insulina Aquí no hay insulina Ya me había dado cuenta Nathan Drake Maldita alma Atraerá a todos los mordidores LOL Hola, ahí os quedáis ¿Dónde hay más insulina? Dame más insulina Dame más insulina Dame más insulina Aquí Buenas, señor gordo Vengo a llevarme algo de esto Si puedo Bueno, ¿y este por qué me sigue? Ahora Deja de seguirme Maldito Maldito Mocoso Iba a aprovechar mi guarrería Para meterme ahí donde el gordo Pero va a ser que no, ¿no? Bueno, puedo cargarme a este De un certero zarpazo En guarrinarme con su guarrería Encima hay que abrir la cerradura ¿Sabes? Hola gordaco ¿Qué pasa? Nada, aquí Soy un zombie Un zombie lockpicker Zombie lockpicker Se me va a acabar la guarrería Se me va a acabar la guarrería Hala, me voy Zombie lockpicker Me voy a por insulina Insulina para los niños Para los niños diabéticos It's raining zombies Aleluya It's raining zombies Oh yeah Aquí suena haber cositas It's raining zombies Aleluya It's raining zombies Oh 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 It's raining infected Aleluya Es muy difícil No voy a poder hacerlo No sé ni para qué me molesto No sé ni para qué me molesto Sinceramente Tiki 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 It's raining zombies Aleluya It's raining zombies Oh yeah Oh yeah Oh oh ah Uh, que ya lo tenía Uh, que tengo uno encima Uh, que tengo uno encima y se me va a pasar la guerrería Wow, vamos, vamos Ahí, ahí, un poquito más a la derecha Un poquito más a la derecha, ya lo tengo ¿Por qué no te mueres? Me siento más fuerte Wow Dame tu hígado Hola Hola, qué feo eres A la muerte